Desde que en el año 2016 AMD anuncia su primera línea de procesadores con arquitectura Zen, llamados AMD Ryzen, y posteriormente puestos en el mercado en el año 2017, los procesadores AMD Ryzen se convirtieron en los procesadores más demandados en los últimos años por los usuarios. Desde su primera serie de Ryzen hasta el día de hoy, AMD ha lanzado una gran variedad de modelos y Ryzen con distintas funciones y diferencias entre ellos. Así que si estás interesado en comprar un AMD Ryzen para tu futuro PC gaming, te recomiendo que te quedes a ver este vídeo y en él te explicaré todo lo que necesitas saber para elegir tu procesador AMD Ryzen. Desde que AMD lanzó sus primeros Ryzen en el año 2017, hasta el día de hoy, AMD comercializa diferentes tipos de procesadores y están categorizados por gamas que son las siguientes. Como Ryzen 3 para la gama baja, Ryzen 5 para la gama media, Ryzen 7 para la gama media alta y finalmente Ryzen 9 para la gama alta. Toda la familia de procesadores Ryzen están dentro de la misma arquitectura y ésta se llama arquitectura Zen. Pero con el paso del tiempo y la salida al mercado de los diferentes series de AMD Ryzen, esta arquitectura ha ido cambiando y aplicando mejoras. Con el inicio de la arquitectura Zen nació la primera generación de Ryzen conocida como Ryzen 1000. Con la aparición del Zen Plus o Zen Más aparecieron los Ryzen de segunda generación o Ryzen 2000. Con Zen 2 aparecieron los Ryzen de tercera generación o Ryzen 3000. Con Zen 3 salieron al mercado las generaciones cuarta y quinta de Ryzen conocidos como Ryzen 4000 y Ryzen 5000. Con Zen 3 Plus aparecieron los Ryzen 6000 o Ryzen de sexta generación. Y por último y el más actual, el Zen 4 con la aparición de la generación séptima o Ryzen 7000. Cada uno de los modelos de procesadores tiene diferentes funciones y esto hace diferenciarse el uno del otro. Lo podemos ver mediante la nomenclatura de cada procesador. Es la manera en la que se describe de qué generación es, la gama, si cuenta con gráficos integrados, etc. Por ejemplo, el Ryzen 5 3600X, como puedes ver, se utiliza números y letras para describir el procesador y saber a qué gama pertenece, cuál es su generación, modelo y por último puede existir una letra en los procesadores Ryzen. La última letra puede ser la X o la G para los procesadores de escritorio. Para los procesadores destinados a laptop o portátiles podemos encontrar otro tipo de letras, pero en este vídeo nos centraremos en procesadores de escritorio. Esto se conoce como nomenclatura. En el caso del Ryzen 5 3600X significa que es un procesador Ryzen de tercera generación o de la serie 3000 con arquitectura Zen 2, que pertenece a la gama media por ser un Ryzen 5, que el modelo es el 3600 y por último la letra X. Esta significa que este modelo tiene una frecuencia superior al modelo estándar, que en este caso sería el Ryzen 5 3600. En los casos de los Ryzen que terminan con la letra G son aquellos que poseen gráficos integrados. Estos procesadores están equipados con gráficos integrados de Radeon Vega, que son muy superiores a los gráficos integrados de procesadores Intel y permite a los usuarios poder tener la posibilidad de jugar con una experiencia aceptable en juegos. Este tipo de procesadores están pensados para los usuarios que tienen un presupuesto muy ajustado y pueden utilizarlo sin la necesidad de tener una tarjeta gráfica. Pero aquí tengo que avisarte si estás pensando en armar un PC Gaming con este tipo de procesadores. Y es que estos procesadores necesitan VRAM. La VRAM es un tipo de memoria que utiliza las tarjetas gráficas y son necesarias para poder procesar toda la información visual que el procesador le envía. Por este motivo, los procesadores con gráficos integrados necesitan memoria VRAM. Esta memoria VRAM se obtiene mediante la memoria RAM. Este tipo de procesadores requiere de 2 GB de memoria RAM para poder funcionar. En este punto, te recomendaré algo que va a ser muy importante para no tener problemas de rendimiento en el caso de que quieras montar este tipo de procesadores, y es el contar con un dual-channel mínimo de 16 GB de RAM. Si no sabes qué es un dual-channel, este es una tecnología para memoria RAM que incrementa el rendimiento al permitir el paso simultáneo a dos módulos de memoria en bloques de 128 vips, en lugar de los tradicionales 64 vips. Con esta tecnología de dual-channel, la gráfica puede acceder a un módulo de memoria mientras el sistema puede acceder al otro. Entonces, mi recomendación es que si vas a armar un Ryzen con gráficos integrados, también conocidos como APU, es que montes un dual-channel con dos módulos de memoria de 8 GB, cada uno para tener un total de 16 GB. Y si es posible, del mismo modelo. Esto ayudará a tener un rendimiento adecuado. Algo que tienes que tener en cuenta son las generaciones, puesto que a medida que sale al mercado una nueva generación, estos son mejores y con mayor rendimiento. Por ejemplo, un Ryzen 5 5800X tiene un mejor rendimiento que un Ryzen 7 3800X, a pesar de que el Ryzen 5 5800X es de gama media, mientras que el Ryzen 7 3800X es de gama media alta. Por esta razón, tienes que estar atento, porque no es acertado comparar procesadores por su cantidad de núcleos, hilos o frecuencias. Las generaciones están marcadas por la diferencia en su IPC. Si no sabes lo que es IPC, te dejaré un link en la caja de la descripción, con un vídeo acerca de los procesadores para que le eches un vistazo y también te lo dejaré en una tarjeta que aparecerá ahora en pantalla. Esto se debe por las mejoras aplicadas en las arquitecturas. Si bien cuando salió al mercado los Ryzen de primera generación eran de los mejores, con la aparición de Ryzen de segunda generación, estos fueron superiores a todos los de la primera generación y esto sucedió con el paso de los siguientes procesadores de Ryzen. Pero ojo, esto no quiere decir que necesariamente necesites un Ryzen 7 de séptima generación para poder jugar correctamente. Siempre hay opciones que pueden ser más económicas y que ofrecen una gran experiencia, pero esto dependerá de tus necesidades. También tienes disponible un vídeo de procesadores para gaming en el canal que te lo dejaré tanto en la descripción como en una tarjeta. Pasamos a ver las placas bases. Todas las generaciones de Ryzen utilizan el socket AM4 a excepción de la última generación de Ryzen, que son los Ryzen 7000. Estos pasaron a utilizar el socket AM5 y además del socket solo son compatibles con memoria RAM DDR5. Esto debes de tenerlo muy en cuenta si quieres armar un PC gaming con estos Ryzen 7000 porque sus precios son más elevados. Siguiendo con las placas bases te diré que una de las mayores ventajas que ofrecen los Ryzen desde la primera hasta la quinta generación es su reto compatibilidad con los mayores chipsets existentes en el mercado para el socket AM4. En este vídeo no te voy a hablar de qué es o qué te conviene más o qué marca de placa base comprar. Pero lo que sí que te recomendaré es otro vídeo que tienes disponible en el canal que habla acerca de las placas bases y sus diferentes chipsets que lo encontrarás en la caja de la descripción. Cuando se lanzaron la primera generación de Ryzen al mismo tiempo se lanzaron tres tipos de chipsets para las placas base en AM4 y estos son el A320 para la gama baja, el B350 para la gama media y el X370 para la gama alta. En la segunda generación se mantuvo el A320 para la gama baja y luego apareció el B450 para la gama media y X470 para la gama alta. En el caso de la tercera, cuarta y quinta generación está el A520 para la gama baja, el B550 para la gama media y el X570 para la gama alta. Como ya te he mencionado anteriormente la gran mayoría de los chipsets en socket AM4 son retrocompatibles con diferentes generaciones de procesadores. Te dejaré un link a la página oficial de AMD donde aparecerá una tabla con todos los chipsets y compatibilidades con las diferentes generaciones de procesadores. Y además de esto, también te indicará esta tabla si es necesario la actualización de BIOS para que los procesadores funcionen correctamente. En el caso de la séptima generación y con el cambio de socket también cambiaron los chipsets. Y a día de hoy encontramos dos modelos por gama que son el B650 y B650 Extreme para la gama media y el X670 y X670 Extreme para la gama alta. A grandes rasgos la diferencia entre el formato estándar y el Extreme es la disponibilidad de PCI Express 5.0. También te dejaré un link a la página oficial de AMD con los chipsets disponibles para el socket AM5 para que puedas echarles un vistazo. Nada más. Espero que te haya servido de ayuda este vídeo. Recordarte que puedes suscribirte, darle a like y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.